Ecomedios Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso 1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 Todo el mundo dice que está mal Pero vos y yo sabemos que es genial Tomar un pedazo y crear nuestra propia realidad Buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 Primer programa de la semana Con un día por suerte de sol después de la lluvia del fin de semana Que fue copiosa Y hoy estamos transmitiendo en el día argentino del mar y la riqueza marítima Y además en el día internacional de los adultos mayores De la protección de los adultos mayores Algo que aquí en la Argentina no se hace Los dejamos desprotegidos Y un día en que el INDEC anunció que en la capital federal Hay 67.000 indigentes más Llegan a 157 Y con los que están en peligro de caer en la indigencia De bajar de categoría Llega a 500.000 En una ciudad de 3 millones de habitantes ¿Vos Manrique tenés algún número para agregar? No, no, no El hambre aprieta pero en mi caso más o menos voy aguantando Y vos tenés mucha grasita todavía para consumir O sea, te viene bien porque adelgazás Los grasitas se nos decían evitan a todos nosotros Qué viejo que soy, ¿eh? Bueno ¿Querés que siga...? ¿Cómo no? Contanos, contanos qué tenés para hoy Yo tengo dos temas para hoy ¿Tenés muchos invitados? Sí, tenemos el día muy... Tenemos al señor de Redis Bueno, te dejo uno de los... Me parece muy bien Apuntes para mañana y vamos a una cosa que es muy puntual Vos que te interesa mucho el periodismo escrito Y el nuevo... O las redes Acá un consejo que me dio una vez Yo trabajaba en la parte informativa de Radio Nacional Y me dijo Mirá, no compres ni difundas noticias Que son como el pescado podrido Se pudren desde la cabeza Así me enseñaba un vetusto periodista De esos que escribían con la Red Minton Run A teclas mecánicas Y yo balbuceaba recién algunos relatos O a fuertes mezclados con policiales En Radio Nacional Noticieros me han mandado Eso le está pasando al amigo Macri Que no solo es torpe en su función Sino que se rodea de torpes al mango Que le embarran la cancha y le serruchan el piso Más que los opositores Los enemigos los tiene adentro Y eso pasa en cualquier institución Cuando en vez de lealtades Lo que lo une a esta gente Es la ambición de medida De guita y de cargos Nada es perdurable cuando la guita está delante de la gente Así le ocurrió a Macri Cuando usó un helicóptero Para buscar a la nena de la escuela Que costó 10 millones de dólares Supuestamente para combatir el narcotráfico Que lo compraron Y parece que aterrizó en los aledaños Del liceo francés Jean-Mermont Donde estudia su hija menor Fue por supuesto abuchado Cuando emergió del vehículo En los jardines de la Agencia Nacional de Discapacidad Está cerca de la escuela Por eso aterrizó ahí El objetivo era llevarla a Escobar Junto a dos jóvenes y entusiastas emprendedores Que inauguraban una pizzería Se llamaban Verónica Krieger Y Federico Nicotra Que iban a grabar un video de propaganda política Donde Macri resaltaría el entusiasmo Que produce su gestión Por supuesto abrazado a su bellísima pequeña hija Lamentablemente Ese era el tiro por la culata Ya que el torpe equipo de comunicación Dirigido por Julián Gallo Viejo zorro de esta línea de líderes digitales Jefe de los diseños de troles publicados en las redes Y crítico de los comunicadores como nosotros Que denuncian los males de este gobierno Lamentablemente para el presidente En la foto inaugural Se detectó que los dos nuevos pizzeros Eran funcionarios del gobierno El área de riesgo de trabajo Y habían compartido un plinco y fin de año con él En forma familiar Otra torpeza Una torpeza más grave Porque es de tenor Nazista o fascista Porque era promovida en las redes Por el nombrado Nicotra Cuando expresaba Cuando escribía para el gobierno Que Mauro Vier le diga su verdadero nombre Porque Mauro Vier es judío Y para él le sería una mala palabra Por eso denunciaba por los troles Este tipo de cosas Y además este Nicotra Además de pedir que chupen a Cristina Kirchner O sea que la secuestren Como hicieron los milicos con Isabel Perón Digamos dos torpezas terribles Además de ideológicamente jodidas Para embarrar de todo En el mensaje de Macri a sus comunicadores oficiales Señalaba Citando un párrafo de Adolfo Gittery Proponía Macri Aislar entre comillas A los sectores que se oponían al relato oficial Calificándolo de veneno social No hay que ser demasiado analítico Para saber Dónde se va esta ideología Embasada en la comunicación Es similar a los marxistas Que si bien en pocas palabras Al que asome la cabeza duro con el fidel Duro con él Tanto el pensamiento nazi Como el pensamiento marxista Para imponerse Necesitan amedrentar O usar la mentira Para conseguir apoyo Cosa que en la Argentina Le fue Y le seguirá yendo muy mal Ya que los argentinos En mayoría No compramos verdades políticas ajenas A nuestra idiosincrasia nacional E inventadas por el poder mundial Según sus intereses A veces El interés mundial Usa la izquierda Y a veces la derecha Según convengan Sus intereses económicos En cada región Ya lo vivimos Y esperemos Que no compremos Más maniobras Creadas por los mercados De capitales mundiales Dueños del mundo por ahora A mí no me sorprenden Estas actuaciones De los fabricantes De aplausos Pagados por comunicadores Oficiales De cualquier gobierno En el caso de Durán Barba En la revista Noticias Expresó su pensamiento Calificando a Hitler Como un tipo espectacular Y su estrategia comunicativa Es polarizar a Macri Como el bueno Que se opone a Cristina la mala De la película ¿No? Con la película de Wester Típico del pensamiento Escrito de Goebbels En defensa de su jefe El inefable Hitler Durán Barba Usa la misma metodología Que usaba Goebbels Que sorpresa ¿No? No creo Digamos que Los que tenemos Un poco de experiencia En esto Sabemos fundamentalmente Que esta gente No ha leído a Hitler Pero es nazi de corazón El autor de las palabras Envilecidos y veneno social Es el comunicador Hernán Iglesias Illa Pero aunque lo rajen Esa es la política de Macri Para disfrazar Su fracaso gubernamental Vendrán otros Soba espaldas De buena prosa A defender su gestión Me hace acordar Al 678 ridículo Donde querían Comparar a Cristina Con Evita Evita murió Sirviendo a los pobres Y Cristina Comprando carteras La francesa de marca Y depositando dólares En las cuentas De offshore Bueno Espero que los desinformados Ciudadanos Que no son muchos Pero que a veces No tienen tiempo De informarse bien Que ignoran Estas trapizondas Escuchen y vean Estas precisiones Que de esta columna La tratamos de difundir No para instituir No estamos en esa Sino para no repetir Errores electorales En el futuro Ya nos equivocamos Bastante Bueno Esta columna de hoy Es para Más mostrar un poco La otra cara De la comunicación En manos de quienes Tienen el poder del dinero No el poder de la verdad Nosotros sostenemos la verdad Que es la verdad del pueblo Así sea Amén La verdad Duro Pero bueno Si es verdad Pero es cierto Es verdad Hay algo que Con la verdad No ofendo ni temo No Hay algo que decía Manrique Que me parece que está muy bien Que tiene que ver con que Justamente Yo Conozco el lugar Donde está ubicada La pizzería Es en Maswich Y hubo mucho revuelo En las redes Muchísimo revuelo En las redes Porque bueno La verdad que La posición De los De los De los Emprendedores Era bastante cuestionable Pero bueno Esperemos Desaznarnos un poco Y que la gente sepa Que tipo de Información consume Manrique Muchas gracias por La entrada de la semana Que fue bastante Bastante Fuerte Si Estamos para ayudar No para repetir Y como loro Todo lo que además dicen Totalmente Nos vemos mañana Hasta mañana Bueno y hoy Tenemos un invitado Muy especial Un querido amigo Y un periodista Que como ustedes Juanpi Y Mauricio Y todas las chicas Hizo lo que había que hacer Él no empezó En las redacciones Como hacían todos Y aprendían El oficio Trabajando Fue estudiar Con profesores En serio Y hizo la licenciatura En periodismo Miguel Ángel De Rensis Está con nosotros Buenas tardes Miguel ¿Cómo andás? Buenas tardes para todos ¿Cómo estamos? Bueno la verdad que Bienvenido Acá al piso de realidad En Ecomedios Sabemos que Sos un hombre de radio Es un placer Tenerte por acá Y la gente no sabe Porque la gente No está fuera del aire Pero yo Cuando me lo crucé Al caballero Aquí presente En el ascensor Yo les vocé Una opinión política Y él me dio Una visión Que a mí Incluyendo Lo que fue La editorial de Manrique Que a mí me Me prendió una lamparita Para hablar de un tema Que es muy importante Para mí Yo creo Que tiene que ver Con este juego implícito Que hay Entre las tres patas De la política Para el 2019 El kinerismo El macrismo O cambiemos Y esta fuerza Política Nueva Y no tan nueva De el peronismo federal Hay una especie De circuito No declarado ahí ¿No? A mí me parece Que lo que hay Es una distorsión Absoluta De la construcción De la idea de Perón Cuando Alguien dice Peronismo de izquierda Peronismo de derecha O peronismo de centro Como he escuchado Que han dicho Es una cosa absurda Porque Si el peronismo Tiene algo Que no es ni de derecha Ni de izquierda Ni de centro El centro son los conservadores Izquierda es la izquierda Y derecha es un sector Liberal Conservador Y hasta radical Los alvearistas Del radicalismo Pero la verdad que Cuando tratan De maquillar Una idea central Que es La columna Que tiene el peronismo La columna vertebral Del peronismo Es el movimiento obrero Y vos ves que En el movimiento obrero Hay una fragmentación Y división Porque tampoco Tienen las cosas claras Y si lo último Que ha quedado organizado En la Argentina Es el movimiento obrero Porque no hay fuerzas armadas No hay dirigencia política Por eso está La seocracia En el gobierno Por eso están Los Gerentes oligarcas Que hoy manejan La República Argentina Si vos ves que esto pasa Es porque hay una fractura En la sociedad Pero además Hay complicidad Y en esa complicidad Aparecen Los que no quieren Averiguar De que se trata Los que saben De que se trata Y la dejan pasar Porque dicen Totalmente me toca a mi Y los que no quieren Investigar Entonces Estamos frente A un Un problema Muy serio Yo diría Que estamos Abroquelados Frente al temor La sociedad Ve que El país no tiene Destino Así como está Planteado Y le ponen Con mucha inteligencia La alternancia O lo que había O lo que hay Entonces En el medio Dicen No, nosotros Somos diferentes A lo que había Bueno Podemos discutirlo Y debatirlo Un rato largo Porque Vienen De lo anterior Y todo Tiene un comienzo Y tiene Cuestiones Vinculantes Porque la primera Vez que Cristina Fue electa Diputada En la Patagonia Fue con la boleta Que decía Mene presidente Cuando Dualde Le permitió El armado A Néstor Quine Para que fuera Presidente Quina se terminó Tomando los testículos Cuando Aparecía Mene Pero él había sido Gobernador Con Mene La boleta Decía Mene Presidente Y además dijo Que era el mejor Presidente Que tuvo la Argentina También Cuando le pagó Le devolvió La plata A la regalía Entonces Me parece Que hay una falta De sinceridad social Hay una falta De sinceridad política Una falta De sinceridad Económica Y además Hay un estado De complicidad Y en ese estado De complicidad El convidado Es el pueblo El pueblo Está desinformado Lo mal informan Lo deforman Y bueno Es lo que está pasando hoy Bueno Con eso ya Contundente Más contundente Imposible Que además es cierto Pero además tenemos Los muchachos Del periodismo federal Donde Ortubey Fue empleado De la señora Presidente Estuvo pegadito A ella Y ahora habla Peste De Cristina Si Además es como Cuando me dicen A mi Que tenemos Un problema Muy serio Con El gobernador De Córdoba Esquiareti Que era de la tendencia Revolucionaria Se exilió En Brasil Vendía baratija Por la calle Y un día se enteró Que había un grupo argentino Que era la familia Macri Que tenía una empresa En Brasil Fue pedir trabajo Y entró a trabajar allí Lo que la gente Este no sabe Por ejemplo Que en la mesa De Macri Que nadie lo nombra Y nadie sabe Que existe Ni que está El titiritero principal Se llama Carlos Grosso Grosso es el hombre Que vinculó a Macri Con un sector Del peronismo Y fue el candidato Financiado Por Franco Macri Que lanzó Convocatoria peronista Hace muchos años De esto Y es uno De los pocos Peronistas Que ganó La capital Después de una ciudad Tan adversa Como la capital Federal Para el peronismo Bueno Carlos Grosso Operó Con sus viejas Relaciones del peronismo Y algunos peronistas Pegaron el salto Ahora Lo que muy pocos Saben también Es que Macri Se afilió A partido justicialista Y el que lo afilió Fue el actual Embajador argentino En España Puerta Que lo afilió Cuando él Con Macri Tenían un negocio Yerbatero En su provincia Y además Soñaban con hacerlo Candidato a senador Por la provincia De Misiones Y algún día Sería bueno Que Eduardo Dualde Contara Cuando se jugara Un Boca y Banfield En la cancha de Banfield Y cuando Dualde Le dijo Animate a ser Candidato a presidente Que podés llegar Y hay tantas cosas Donde parecen Todos enfrentados Pero no Y resulta que No hay tanto enfrentamiento O que Macri diga Que pasaba con Maldiva En la ciudad de Buenos Aires Cuando Grosso Era el intendente En la sociedad De Maldiva Como Llano Porque ahora Moyano es Negro Y delincuente Y antes era rubio Ojo celeste Porque eran socios Lógicamente Hay un entramado Hay un entramado Que la verdad Más que complejo Parece irrisorio Pero además Hay gritas En todos lados Porque también Tenemos una grita Entre los sindicalistas Se nos va Schmidt Que parecía El más potable Y Bray De Aeronadegantes También se lleva La parte de la juventud De la CGT Que es muy importante No, pero no se confundan Nadie se fue de la CGT Se fueron de los cargos Que tenían en la CGT Son una línea interna De CGT Y del consejo Son una línea interna De CGT Como cuando era El MTA Que era una línea interna Dentro de la CGT O sea No es lo mismo Irse de la CGT Como se fueron Los que hicieron la CTA Que los que están En la CGT Que son alguna línea Eso lo que hacen Es no ir a participar Del congreso Que se hace habitualmente Es otra cosa No participan como dirigentes Activos del consejo Pero pertenecen a la CGT No se van de la CGT A mí me dio un poco de lástima Realmente a opinión A título personal Porque yo creo que De los tres El que tenía Un tinte más combativo Era Smith Para mí Ahora Con Daer y Acuña Yo no la veo Muy Una CGT Que vaya a tomar El toro por las astas No sé qué les parece a ustedes Mira El ser combativo En este tiempo Y en este momento Es también tener Un poco De inteligencia ¿Cómo los corren A los dirigentes sindicales? El gobierno le dice Hay que preservar Las fuentes de trabajo Entonces No aprieten No reclamen mucho Porque si no Queda más gente en la calle Y la verdad Yo estuve sentado El día que se hizo El único Congreso De CGT Donde se eligieron Este trinomio Y todo el mundo Pedía huelga Plan de lucha Todo el mundo Ahora No te puede pintar la cara Y bajar de Sierra Maestra Todo el día Porque la verdad Que la situación Amerita que alguien Tiene que hacer Un equilibrio Lo que no se puede hacer Es que en ese equilibrio Se esté negociando El trabajador Y yo creo que Los dirigentes sindicales Que han sido Tan vapuleados En la Argentina Que han sido Tan castigados En la Argentina Y a veces Con razón En algunos casos Son lo único Que nos queda Como organización En el país No hay más nada No hay más nada Y sin Esa dirigencia social A la que Perón Le dio la dignidad Y los organizó Pero nunca le dio El manejo del dinero El manejo del dinero Se lo dio a un ganía Cuando Rubén San Sebastián Un ministro de trabajo Creía que tenía La oportunidad De comprarlos Y entonces Le entregó el manejo De las obras sociales A los gremios Sin esas obras sociales Con el desastre De Mauricio Macri Con la salud Hoy La gente se muere Con los precios Que el gobierno de Macri Autorizó En este tiempo A las prepaga La gente no lo puede pagar Y tiene que ir Al hospital público Y no hay nada En el hospital público La gente se muere Gracias a que están Los sindicatos Que hay obras sociales Para 11 millones de personas Es decir No hay que olvidarse De estas cosas Que lo hacen Estos mismos dirigentes Cuestionados Por la sociedad ¿No es cierto? Y cuando yo escucho Que la gente dice Pero 30 años 40 años 30 años 40 años Pero vos sabés Que la ley Exige que se vote Ningún dirigente Sindical Se queda de dictador Son elegidos Y votados Y lo que ocurre Es que las listas Que se arman Para hacerle la contra Terminan Metiéndose En la lista Oficialista O haciendo oposición Adentro Y después Negocian En lugares Pero todos Los gremialistas Son consecuencia De una elección No todos los políticos Son consecuencia De una elección Y menos este mamarracho Que tenemos de gobierno Donde vienen todos Siendo elegidos En las empresas Internacionales Que complicada Esta la situación Que lunes ¿Cómo arrancamos? No, no, no Entre manteca y guerrilla Arrancamos Porque ahora vamos Ya faltan dos meses Y entramos en un año electoral Donde ¿Qué va a suceder? Porque el dólar Hoy se fue a 40 con 50 Terminó Subió y bajó Llegó Subimos Había subido más Y salió el banco central A vender de vuelta Y bajó de vuelta El dólar Pero el dólar Se va a disparar En cualquier momento Estaremos en un default En cualquier En el año que viene El país Diego está quebrado El país está En sensación de pago Y una cosa Es que hablan De la herencia recibida Y otra cosa Es lo que hicieron ellos Han hundido A la Argentina Que hoy debe Más de 400 mil millones De dólares Donde los presidentes De los bancos centrales Que puso este gobierno Se dieron el lujo Uno Estuseneguer Que venía procesado De la época de la alianza Y lo nombraron igual Mandar el oro a Londres El otro Que tuvo menos de 100 días Caputo El endeudador histórico Que endeudó a la Argentina Por 100 años Y le dijo al país Mintiéndole Que la Argentina Tenía capacidad de crédito Y que por eso Este gobierno Era muy bien visto Y le daban a 100 años En 10 años El usurero cobra el capital 90 años Pagamos intereses O sea que esto Es lo mismo Que la verdad De Rivadavia Por lo tanto En la Argentina De hoy Lo que No queda Absolutamente Ninguna duda Es que este gobierno Vino a gobernar Con deuda Vino a hacer Lo que está haciendo No se equivocó No es que no le salieron Las cosas Vino a hacer esto Pero la consecuencia De que este gobierno Exista Es del gobierno anterior Cuando Cristina Gana Por el 54% En lugar de decir Vamos a convencer A los que no nos votaron Dijo vamos por todo Y si no le gusta Que hagan un partido Y se presenten Hicieron un partido Se ganaron Y partidos 3 Se le hicieron enseguida Miguel Con este panorama Que usted plantea ¿Hay alguna forma De que el gobierno Se sostenga De aquí Y adelante Se puede sostener Puede terminar Como el de De la Rúa Macri hizo una cosa Muy simple En lugar de renunciar aquí Que ya dos veces Se quiso ir Fue y renunció En Estados Unidos Dijo Me entrego Hagan ustedes Lo que tienen que hacer Con la Argentina Yo lo único que pido Es no terminar preso Fue hacer eso ¿Cómo va a ser Que el Tesoro Norteamericano Y el Fondo Monetario Sabían Quién iba en el presidente Del Banco Central Que iban a poner Antes que los argentinos Y antes que el Parlamento Argentino Fue a levantar las manos A Estados Unidos Fue a entregar el rosquete Directamente Como decían los porteros Hablando mal y pronto Porque hablando mal y pronto Es eso Además le están prestando Hasta ahí O sea que en cualquier momento También Le sueltan la mano Porque le están dando 6.700 millones No los 50.000 Que ellos pidieron Se lo van a dar Si cumplen con Los requisitos puntuales Que le puso el fondo Ahí está el drama Si ya no Le cierran la canilla Al gobierno Miguel ¿Qué es lo que puede pasar Con el gobierno? ¿Cómo se va a sostener El gobierno Hasta llegar a las elecciones? Ya arregló Ya está Le van a dar la plata Hasta que se vayan Ya está Además Yo tengo Perdón El problema es la oposición Que si la oposición Sigue jugando Esta fragmentación Con el 30% Que tiene De apoyo a Macri Se va a quedar Otro periodo Hay algo que Que a mí Una teoría Que yo el otro día Le preguntábamos Al economista Martín Carlos Que es un amigo de la casa Y que Tiene una forma De ver las cosas Bastante realista Para mí también Argentina En este momento Es El modelo de éxito Del FMI Internacional No Porque vos sabés No ¿Sabés por qué no? Porque Cuando le prestaron A Grecia Y Ángela Merkel Terminó diciendo Si no pueden devolver La plata que le prestan Que paguen con territorio Y le pidió una isla Y salió a un escándalo Total Tuvieron que ir de vuelta A barajar Y dar de vuelta El fondo monetario El fondo monetario No está Para quedar bien Con los países El fondo monetario Está Para prestar dinero Cobrar el interés Y que la plata Vuelva A donde tiene que volver Ellos saben Con Argentina Que el dinero No se va a cobrar Saben con Argentina Que va a haber Una cesación de pago En algún momento Y saben también Que La orden De los que manejan El fondo Que son las grandes potencias Del mundo Es Hagamos que la Argentina Quede tan endeudada Que pague con territorio Entonces Un país Que es uno de los más ricos De la tierra Como el nuestro Que tiene apenas 44 millones de habitantes El 30% En línea de pobreza Que aumentó la indigencia En 100.000 personas De un mes para el otro O sea que Ya hay gente Que se muere de hambre Directamente Que los que cobran La jubilación mínima Están absolutamente En la línea de pobreza Y que todos los días Nos dice el gobierno De que Las tarifas antes Eran regaladas Y que entonces Había que Allornar Sí, efectivamente Antes eran regaladas Las tarifas Yo pregunto Con el aumento de tarifa ¿Se evitaron los cortes De electricidad En el sur El otro día? No Con el aumento de tarifa ¿Se resolvió El desarrollo industrial? No Hay menor consumo De electricidad Que es similar Al 2013 Es decir No hay consumo Eléctrico De las industrias Porque las industrias Están paradas La industria Tiene el 50% De sus maquinarios Sin trabajar Por lo tanto Es toda una mentira No hay un solo Número a favor Y entonces El Fondo Monetario Internacional No va a triunfar Con este modelo Porque el fracaso Social y político Del modelo Va a tener Consecuencias Dolorosas Para el pueblo Argentino Pero también Para ellos Una factura Que es Nos metimos En la Argentina Le hicimos El préstamo Más grande De la historia Y no sabemos Cómo salir Ahora lo que es bueno Que sepa la gente Que está escuchando Es que Hubo muy pocos gobiernos En 1946 Perón repatrió La totalidad De la deuda De estar en la Argentina 1946 Que deben saber Que el Banco Central De la República Argentina Lo manejaban los ingleses Estatizó El Banco Central Perón Y lo nacionalizó Antes que Perón Después que Rivadavia Sarmiento y Mitre Habían dejado Un desastre Endeudando a la Argentina Con la guerra De la Triple Alianza Mitre Con los desastres Que hicieron Después de ese De ese endeudamiento Juan Manuel de Rosas Había bajado El 80% De lo que había dejado Rivadavia De la deuda Con los ingleses Y después Néstor Kirchner Cuando canceló En el Fondo Monetario Internacional Pero no bajamos La deuda Digo que canceló El Fondo Monetario Internacional Lo que se le debía Todos los demás Sin excepción Incluyendo los que Cantaban la marchita Tocaron el timbre 27 veces Al Fondo Monetario ¿Vos crees Que es un modelo Para mostrar? Si vos vas 27 veces Y a Frondizi Que fue el primero Le dijeron Lo mismo Que le dijeron La Macri Que es el último Claro A Frondizi Le dijeron Hay que nacionalizar Los frigoríficos Hay que privatizar Los frigoríficos Escándalo con Elisandro de la Torre Hay que cerrar Los ferrocarriles Cerraron ramales Ferroviarios Movilizaron a los Ferroviarios Y a los bancarios Estaban En los trenes Pararon Los ferroviarios Estaba El maquinito De la fraternidad Atrás De la maquinita De la fraternidad Un soldado Con un fal Atrás Del soldado Con el fal Un suoficial Con una ametralladora Y atrás De un suoficial Eso en la máquina De tren Y atrás De un suoficial De la ametralladora Un oficial Con un revólver Así andaban Los trenes En la época De Frondizi Con el plan Conintes Entonces Los bancarios Y ferroviarios Fueron rapados En Campos de Mayo Movilizados En Campos de Mayo Que le dijeron A este gobierno Paren la obra Pública Privaticen Todo lo que puedan Privatizar Que le pasó A Menem Ramal que para Ramal que cierra Tren que para Tren que cierra Perón Se quedó Con una magistral Maniobra De los ingleses Le sacó Los ferrocarriles Porque la gente Cree que los ingleses Trajeron los ferrocarriles Los ferrocarriles En Argentina Existían como argentinos Antes de los ingleses Después vinieron los ingleses Y sabes una cosa De 44.000 kilómetros De vía ferra Que tenemos Hoy tenemos 4.400 El 10% Que locura El 10% Que pasó Pasaron los gobiernos Que pasaron Por eso que la Argentina Tiene Un tremendo sentido De justificación En las clases políticas Se van justificando Ahora Esto no había pasado nunca Que el fracaso de la política Se ha reemplazado Con gerentes de empresas Estos gerentes de empresas De hoy Vinieron a hacer Su gran negocio Ya lo hicieron Se llevaron Con el Presidente del Banco Saliente Ministro de Finanzas Caputo El Fondo Monetario Mandó 15.000 millones De dólares Y él se patinó En menos de 100 días 14.000 millones De dólares Para supuestamente Mantener el dólar Es decir La plata del fondo Que van a pagar Tus nietos La vendieron Y la compraron Los fondos buitres Los fondos Los fondos Que andan Haciendo la especulación ¿Cómo puede ser Que en la Argentina El gabinete Que gobierna la Argentina Tiene su plata afuera ¿Quién va a venir a invertir? Si vos sos un inversionista Decís ¿Quiénes son los ministros? Fulano, Sultano y Perengano ¿De dónde tienen la plata? La mitad la tienen afuera No, yo no invierto En ese país ¿Y cuánto pagan de tasa? 60% Ah, pongo la plata Al interés No hablemos del fondo Porque me pone mal Hablemos de los argentinos Que tenemos que hacer Algo diferente Y tenemos que apostar A la producción Al trabajo Y para eso Tenemos que volver A la cultura del trabajo Que es bastante difícil Y después tenemos que Preguntarnos ¿Qué nos pasa como sociedad? Que cuando buscamos Un albañil Es paraguayo Que cuando buscamos Un quintero boliviano Que siempre tenemos que pensar Que algo nos está pasando ¿No? El día que empecemos A mirar un poco para adentro Empezaremos a averiguar ¿Por qué Perón En mitad del siglo pasado Habló de la comunidad organizada? Porque se dio cuenta Para decirlo sencillo Y que entiendan todo Que éramos un despilote Además destruimos Destruimos la educación Destruimos la salud Todo lo que se había construido En los primeros gobiernos peronistas Se destruyó todo No quedó nada Los colegios de provincia Están hechos un desastre Aunque la gobernadora Dice que están todos fenómenos La salud es un desastre A los jubilados Les han quitado remedios Es de terror Ahora También tenemos que hablar De la comodidad de la sociedad Porque la sociedad Está esperando Que venga una persona A salvarle los problemas Y no participe Y no activa No Están sentados Como Muñecos Te pido Te voy a pedir Una conclusión No cortita Porque tenemos Unos minutos Antes del bloque Ya que después viene Nuestra periodista judicial Pero te quiero pedir Una conclusión Porque en base A lo que empezaste diciendo Me quedó una pregunta Picando Vos hablaste Hace un rato De que los sindicatos Son los que respaldan El sistema de salud argentino En este momento Con lo cual coincido plenamente Porque si no Yo calculo Que un 70% de la gente Se atiende por horas sociales Aproximadamente Sí Porque hay 11 millones de personas Entonces Mi pregunta es El futuro político De los dirigentes No te digo 2019 Pero 2021 2023 ¿Estará en el sindicalismo? A mí me parece que Lo primero que tendría que preguntar Es el movimiento sindical Es ¿Qué pasa con la revolución tecnológica? Así como hubo una revolución De la máquina Hay una revolución tecnológica Que Hace cambiar sistemas de trabajo Vos fijate lo que pasa Con los trasmeteros Y con Uber ¿Qué es Uber? Una aplicación Es decir Llegó la tecnología Con una aplicación Gente que tiene un auto Trabaja En un trabajo Que nunca había hecho Bueno Eso está pasando Permanentemente Porque se van cambiando Condiciones de trabajo Lo que me parece a mí Es que lo que nosotros No sabemos Es que primero Se hicieron las provincias En la Argentina Y después la Nación Y si no invertimos El sistema que tenemos Donde hay una recaudación Federal Y una distribución unitaria Es decir Los gobiernos nacionales Se quedan con la recaudación Del PBI De todas las provincias Reparten Y según Para donde está jugando El gobernador Le mandan más O le mandan menos Lo primero que habría que hacer aquí Es reinvertir eso Porque primero estuvieron Las provincias Y después la Nación Y entonces Que recauden las provincias Y que coparticipen La parte que corresponde A la Nación Esto sería Lo primero que habría que estructurar Para poder emprolijar la cosa Lo segundo que hay que hacer Es que gobernar Es crear trabajo Pero no trabajo público Gobernar es crear trabajo Es creando condiciones Para que se desarrolle La empresa privada Para que se desarrolle También la empresa del Estado Pero cuando vos decís Gobernar es crear trabajo Y lo nombrás a todo Con un sueldo en el Estado No sirve Y por otro lado Hay situaciones inviables Vos tenés Vicente López Un municipio Donde el 90% tributa La Matanza Tributa el 50% ¿Por qué? Porque no quieren No, porque las condiciones De la sociedad Que vive en la Matanza No es la misma Que la que vive en Vicente López La que vive en Vicente López Tiene capacidad de tributación La que vive en la Matanza No lo tiene Bueno, es cuestión de estudiar Por qué en la Argentina Batimos los récords mundiales De impuestos ¿Cómo vamos a tener La cantidad de impuestos Que tenemos? No hay un contador Uno en la Argentina Que conozca todos los decretos Y leyes impositivas que hay No hay Si vos me conseguís uno Que conozca todo el decretos Le damos un premio Es imposible gobernar así Entonces Tenemos En esta democracia Fraudulenta Porque El Parlamento Que es autorizado Por la Constitución Nacional El único En autorizar En préstitos Resulta que hace ya Mucho tiempo Desde que regresó La democracia Han encontrado Una forma De facultar A los poderes ejecutivos Para que modifiquen Los presupuestos ¿Pero cómo? Aprobamos un presupuesto A la media hora Lo modificamos Entonces ¿Para qué lo aprobamos? Entonces Empiezan los propios Diputados y senadores Autonegándose Y ya se transforman ellos En representantes De una democracia fraudulenta Porque le trasladan Al poder judicial Un poder que no se puede transferir La justicia La justicia es oficialista Lo que cambia son los gobiernos Ellos son siempre oficialistas Cuando vos sos oposición La causa se acelera Cuando vos sos gobierno La causa se pisa O se acelera De acuerdo con lo que vos pedís De manera que Todo esto Demuestra que el sistema Si se levanta Platón Se muere otra vez Porque Dice La república que yo soñé Y pensé La Argentina es el opuesto ¿Y qué es el opuesto A la república Imaginar y democrática? La anarquía Es lo que estamos viviendo Esto es lo que está viviendo La sociedad argentina La anarquía No es la primera vez La tuvimos La anarquía del año 20 No es la primera vez Se murió Manuel Belgrano Y de seguida tuvimos Tres gobernadores Entonces No es Una cuestión Nueva No es un trabajo Para sociólogos Y psicólogos Es un trabajo Para todos nosotros Como tarea del hogar Empezar a preguntarnos ¿Por qué somos así? ¿Cómo puede ser Que nos encuentres En toda la historia argentina Tres Que no se endeudaron? No puede ser Y todo lo demás Pidiendo 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 Y arrancó con Raúl Previs Kai Perón La fusiladora del 55 Lo tiene a este Raúl Previs Un tucumano Que había sido presidente Del Banco Central Cuando lo manejaban los ingleses Nos hace socio Del Fondo Monetario Internacional Pero no se hizo nunca Socio del fondo Y Previs Tiene tiempo De ser asesor De Alfonsín Cuando Alfonsín Era presidente Antes de morirse El tucumano Nos hacen socio Del Fondo Monetario Internacional Frondiz Se arranca Con 200 mil millones Con 200 mil dólares Hoy la Argentina Debe 400 mil millones De dólares Tenemos que revisar todo Bueno la verdad Que una visita de lujo Este Yo personalmente Un placer Haberte tenido En el programa Y bueno Carbone Vamos al corte Que después tenemos Los judiciales Vamos al corte Para hablar con los judiciales Le agradecemos a Miguel Que haya venido Porque estoy seguro Que los oyentes Van a estar chochos Porque les esclareció Todo lo que está sucediendo En el país No, no sé si esclarecí Digo una opinión Que no es la verdad La mía Vamos a dejar Pero Es esclarecedor El que te escuchó Seguramente Está de acuerdo Alguna luz Prendiste Muchas gracias Miguel Un placer Adiós chicos Gracias Miguel Gracias Miguel Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso En un país En un país Donde la justicia No descansa Y a veces Brilla por su ausencia La periodista judicial Mara Recio Nos trae Las últimas novedades Sobre los casos Que sacuden A nuestra sociedad Escuchala A continuación En Realidad 2018 La doctora Mara Noel Recio Está con nosotros Marita ¿Qué trajiste El día de hoy? Bueno Mucha información Como todos los martes Barra lunes Desde hace unos días Perdón Que a último momento Estoy cambiando los días Pero bueno Son semanas Bastante agitadas ¿No? Y una gran noticia Hoy salió Finalmente Respecto de la triple fuga ¿Se acuerdan de los hermanos Lanata Y Víctor Schilassi? Que hay uno de ellos Que salió a hablar Y a pegarle Sí Exactamente Aníbal Fernández Claro Fueron condenados A la pena de 7 años Y 6 meses de prisión Por el caso Del triple Del triple Crimen De General Rodríguez En realidad Tiene algo que ver Ellos ya fueron condenados A cadena perpetua Por el triple crimen Pero ahora Es por varios delitos ¿Quién resolvió esto? El tribunal oral En lo criminal Número 1 De La Plata Que los condenó Hoy a la tarde Hace unas horas La justicia Los encontró culpables De diversos delitos De robo simple Por un lado De privación De la libertad De robo agravado Por un arma de utilería Y de evasión ¿Y los muertos Y los heridos Causados en la fuga? Bueno Eso es Está el tema De Esa es otra causa Claro Tienen varias Y de ahora más Van a tener 5 Condenados perpetua Exactamente Tienen muchas Ellas pidieron Que se junten Todas esas Esas imputaciones En una misma causa En un mismo expediente Que sea un concurso Pero no hubo lugar Al pedido Entonces hay distintas Condenas Que va a ser De imposible cumplimiento La realidad es esa Porque van a ser Un montonazo Y ya tienen perpetua Por un lado Sí, ya están Para toda la vida Están Están cook Están Claro, fritos Iba a decir Justamente Por otro lado También En realidad ¿Qué pasa? Tienen que afrontar Otro juicio Que también es en La Plata Por atacar a tiros A dos policías En Rancho ¿Se acuerdan? En el año 2015 fue Sí, a la policía Sí Era una mujer Y un hombre Exactamente Además es el día De la policía Federal Ah, muy bien No sabía Con la efeméride Bueno, sí Ese caso fue En ese momento En el 2015 Cuando se tirotearon Con dos efectivos De la policía Eso Cuando trataban De escapar Bueno, ese caso fue Estaban en su momento Muy graves Los dos policías Sí, la mujer Estuvo gravísima Fue la que estuvo peor Sí, sí, sí Exactamente Estuvo muy mal Finalmente Los dos se salvaron Pero también Tienen que enfrentar Esta condena Porque es claramente Que va a ser Una nueva condena Y también Van a estar Juzgándolos Por los delitos Que incurrieron En la provincia De Santa Fe Luego de la fuga O sea que es un Combo dinámico Por así decirlo ¿No? Complicado Sí, porque tienen De todo Tienen desde robo De automotores A intentos de asesinato Le faltó Cuatro Y una más delito Le faltaba eso Y ya estamos Claro Pero también ¿Qué pasó con este tribunal Oral en lo criminal Número uno de La Plata? También ordenó Investigar a exfuncionarios Del gobierno De Cristina Kirchner Y a exautoridades Penitenciarias Por la supuesta Por la supuesta Complicidad Exactamente Ahí va No te vas tan fácil No, para nada A menos que sea Una película O una serie O Argentina Argentina ¿Qué pasó? Fue en el caso El 27 de diciembre De 2015 Cuando se escaparon Entre ellos Quieren investigar Aníbal Fernández A Daniel Scioli Y a Ricardo Calzal Según se indicó En la lectura De la sentencia Hoy por la tarde Así que bueno Cartón lleno Cartón lleno Esas fugas Son raras Es como cuando se fugó El Gordo Valor Y la Garza Sosa De Devoto Que se descolgaron Con sábana Desde la parte alta De la cárcel A la calle Y nadie los vio Todos los guardias Que están en la torreta Estaban todos arreglados Sí, claramente Es muy sospechoso Da lugar a duda También ¿Qué pasa? Seguimos con el tema De los cuadernos De las coimas Esto va a ser como Un mix de temas Hasta machacarlos Hasta que entiendan Claro ¿Qué pasó? Fabián Gutiérrez Declaró la semana pasada Quería ser arrepentido Recuerda al secretario Cristina Kirchner Moana Se presentó directamente Diciendo eso Ya que iba a ser Que quería ser arrepentido Quería hablar Exactamente Y lo tomó Tomó el pedido De arrepentimiento El juez Bonadio Juez de la causa De los cuadernos De las coimas Así que ya está Bajo la figura Del arrepentido Homologó el acuerdo Y esto ocurrió A las 12 y media De la tarde Hoy Desde las 10 de la mañana Estuvo esperando Tener una Tener una entrevista Con el juez Y finalmente Se dijo Que le hizo varias preguntas Y finalmente Homologó este acuerdo Así que es No arrepentido De esta causa Que suma Muchísimos arrepentidos Sí Ya pasaron los 40 Sí Exacto Si llegan a 44 Queda justo Porque es la quiñela En la cárcel Él había explicado Cómo era el movimiento El mecanismo De traslado De los bolsos Del sur A Buenos Aires De Buenos Aires Al sur Ah bueno Bien Por lo menos Un logístico Un especialista logístico Sí Este es logístico Y está además El piloto Que dijo De todos los bolsos Que había transportado ¿El jardinero? El piloto El piloto El piloto Del avión Que contaba De los aviones De lo que llevaba Al sur En los aviones Sí Que él veía los bolsos No sabía lo que había Dentro de poco Va a aparecer el chabón Que viste Te ponía el cosete Plástico Alrededor de la valija Claro Yo también La valija que molé Igual Va a aparecer El que con la maquinita Contaba los billetes Bueno Hay que tener en cuenta Esta figura Que es bastante controvertida Pero hay que tener en cuenta Que tiene que imputar O tiene que involucrar A alguien De mayor rango En la escala De la jerarquía Del ilícito De la asociación ilícita Y por otro lado Tiene que ser Información valiosa Que me determine Y comprobable Exactamente Que me determine Que puedo investigar Y puedo encontrar El delito Cómo se cometió Quién lo hizo Si no Es muy fácil Decir Si yo me arrepiento Y quizás se arrepienten Y no se arrepienten De nada Porque no pasó nada O quizás sí Pero bueno Tiene que llevar A una solución A una En realidad A descubrir Qué pasó Además si la información No es fidedigna No sos arrepentido Y te corresponde La pena que te toque Tal cual Sí Porque bueno Tiene muchos beneficios Esta figura Como ya estuvimos viendo Estas semanas Con distintos casos También en el mismo caso Causa de los cuadernos Está implicado Ricardo Barreiro El jardinero De los Kirchner Que también dijo Que no Este En contraposición A lo que dijo El exsecretario Dijo que no Que no estaba involucrado En la asociación ilícita Que tenía conocimiento Pero que él No tenía nada que ver Pero el jardinero Ha hecho fortunas Trabajando Trabajando Como jardinero Exactamente Lo que pasa Que no es corrupto Era caro Cobraba muy caro Para arreglar el jardinero Bueno Él dijo Que le hacían Trasladar Por ejemplo Agua Solamente una marca Frutas, verduras De Buenos Aires Al sur También se trasladaba Los alimentos Pero no formaba Parte de la asociación Ilícita La supuesta asociación Ilícita Barreiro De 61 años Está acusado De haber participado En este manejo De dinero De la supuesta Asociación Ilícita Así que Sí Respecto de lo que vos decías Del patrimonio Tiene un patrimonio Bastante grande Para Para Exactamente Sí A ver Él Por un lado Rechazó las sospechas Que pesan sobre él Pero por el otro lado Dijo que Era un empresario Del transporte Que poseía Un departamento En capital Una casa en el Calafate Dos galpones Un Mercedes 368 Y una flota de micros Vinculados a su firma Redituable el trabajo ¿Cuánto? Yo me quedé Me quedé Me quedé Porque En la mitad Jardinero Sí Mirá vos Sí Mirá vos Yo me voy Llego a casa Me compro tres plantines Y arranco a probar Te digo Y decía Que no le pagaban Por estos traslados De alimentos De un agua específica Un extra Qué mala gente Así que Él Sí, agua perrier La traían de París Glaciar Dijeron Supuestamente Ah, el glaciar Sí Es baja en sodio Mi santa madre Siempre Toma Glaciar Porque es baja en sodio Yo pensé Que me ibas a decir Buenevián Sí, me imaginé Que te ibas a imaginar eso Otro caso Que conmocionó Este fin de semana Es el caso De un hombre Que fue asesinado En la ruta Ilia En la autopista Ilia Es una cosa de locos Es terrible Es una cosa de locos Y la verdad Que es Conmociona Me parece El caso El hombre Que asesinó Al otro El prefecto Es un prefecto Así es Y la defensa Su abogado Ya salió a hablar Diciendo que En realidad Lo habían atacado Y se había defendido Y hubo un exceso En la legítima defensa Sí, sacó un arma Cuando uno saca un arma Es para tirar Vos no sacás un arma Si no es para tirar Y aparte Le pegó en el tórax No es que le pegó En la pierna Ni en el pie Claro, no es que apunto A ver, también tiene que ver A donde apuntás, ¿no? No, si es cierto Que como dice el abogado Que lo estaba agrediendo Y pegándole a través De la ventana No te puede errar nunca Porque te estoy tirando A quemarropa Tal cual Aparte tampoco le pegó En un brazo No, fue directo al tórax Al pecho Es raro el caso Y es Me parece que Va a dar mucho que hablar Porque por un lado Estaba la familia Del Del supuesto asesino En realidad Es asesino Porque Es un homicidio agravado Aparte por el cargo Que tenía él Que tiene él Lo separaron Momentáneamente De las fuerzas Dijeron en un comunicado Pero De ahí a permanente Estamos un pasito Claro, exactamente Además Ese es el problema De portar armas Tal cual Gente que no son Profesionales Porque Este hombre Es prefecto Pero no es Un hombre de calle Que hace trabajo De policía Es mecánico Sí, era mecánico Pero por el hecho De ser militar Tiene derecho A portar armas Una locura Te puede tocar Cualquier loco Y por Supuestamente Por una discusión Vial Te termina matando No, no, no La verdad Es terrible El señor La víctima Era una persona Que vivía en Garín De Garines La familia salió Todavía no salió a hablar Lo que dijeron Es que Si se recomponían En estos días Iban a hablar Pero que Dijo la mujer Que no se lo iba a llevar De arriba A este caso Porque aparte Estaba la mujer De la víctima Dos amigos De la víctima En el auto Por otra parte Estaba Policía Que había llegado En ese momento Estaba la gente De la garita Del peaje Trabajando Las cámaras Que captaron todo Y también estaba El asesino Con su mujer Y sus dos hijos De uno y dos años Un loco De merda Es una cosa Es una cosa extraña Es un Como la película Días de furia Que hizo el hijo De Sir Douglas Que le agarra la locura Por el tránsito Estos dos Hicieron lo mismo Relato salvaje Porque se pelean Se enfrentan Ahora los dos Están con las familias Y con los chicos Arriba De los cuatro La verdad Que es un desastre Y aparte Era la madrugada El domingo A la madrugada Alrededor de las Dos y media De las Dos Cuatro de la mañana No, no Dos y media Dos y media Dijeron que llamaron Al SAME Habló el responsable Del SAME Diciendo que a las Dos y treinta y tres De la madrugada Había llegado La llamada Como estaba muy mal La familia De la víctima Tuvieron que Llevar otra ambulancia No solo para entender A la víctima Sino a toda la familia Le ayuda psicológica Obviamente Terrible Así que Supuestamente Fue por una discusión El abogado Del señor Que está imputado En el caso Lo que dijo Fue que Que no Que no fue una discusión Sino que Damián Cutrera El hombre asesinado Había hecho Malas maniobras Como que le tiró El auto Y no le dejaba pasar Pero de ahí ¿Y? Está bien Una puteada Sí, chau Y queda ¿Cómo te discutiste? Aparte A esa hora En la isla No hay nadie También El abogado Dice Que se bajaron El amigo Y la víctima Del auto Y él Lo agredió La víctima Lo agredió Al oficial Y el otro Dio la vuelta Y le pegaba A la mujer Sí, dijo eso Eso es lo que dicen Ahora Si es cierto o no Es verdad Y dijo Bueno, en las cámaras Va a estar todo registrado Ahí la cuartada Si es que tiene una cuartada Va a ir a pique Y por otro lado También dijeron Que sintieron Que los iban a robar Bueno Todo muy dudoso Porque además Dicen también Que El oficial Llegó primero al peaje Y el otro Lo chocó de atrás Sí, también Otras teorías Igual nada justifica Haber sacado un arma A pegar un tiro A alguien Haber sacado un arma Para disparar No, es una locura total La verdad es ¿Y con cuál nos vamos, Mara? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos Están echando Hoy es un día El reloj nos echa Me echan Bueno Bueno Este caso Es el tema De la corte de la Haya ¿Qué pasó? La corte de la Haya Rechazó La demanda La demanda De Bolivia Contra Chile Por el paso La salida al mar Exactamente Salida al mar No hizo lugar A ninguno de los pedidos Y rechazó De plano Porque fueron 12 votos Contra 3 a favor O sea Aprueban La acción chilena No Sí, exacto Exactamente Y mantienen Que Chile Se quedó en esa guerra Se quedó en la salida al mar Sí, tal cual Y chau Y rechazaron De plano Todas las posturas Y todos los planteos Que había hecho El gobierno De Evo Morales Que era una de las insignias De esta salida al mar Y porque además Es territorio boliviano Tomado por Chile En una guerra Exacto Pero bueno Las guerras son así Sí Y así que esto Ya terminó ¿Qué pasó? Ya se rechazó No puede ir a la vía judicial Hace 139 años Fue la guerra del Pacífico Así que Para la corte Ya caducó el tema Y no tiene derecho Bolivia A exigir que Chile Tenga que discutir Esta cuestión Hoy por hoy Que ya está O sea Es cosa juzgada Sí No hay más No hay más protesta No hay más salida Pero bueno Evo Morales Habló Estaba En ese momento En la Haya Y habló Y dijo que bueno Va a seguir insistiendo Para poder Llegar a una solución Respecto de la salida Al mar Qué cosa extraña Porque Bolivia Tiene una armada Con barcos y todo No tiene salida No tiene salida al mar No, terrible Bueno, Mara Qué lástima Que hoy Esta semana Se nos va La semana que viene La semana que viene Hay más tiempo La semana que viene Hay más tiempo Pero bueno Esta noticia Básicamente Chile Según la corte Chile No tiene Nunca afirmó Nada Que lo obligue A dialogar Tal cual El tema salida al mar Así que Ya está Sí, lo lamentamos Salvo que Bolivia Invada Chile Ahora Le fallan a favor A Chile Porque es pro inglés Y lo liquidan A los bolivianos Porque están morales No, porque si no Capaz que Como si fuera Una especie De Si queda como Sentencia judicial previa Lo pueden hacer Otros países Que han sufrido Estos son parecidas Y tenés un quilombo De mapa De acá al futuro Pues no te olvides Que a los árabes A los israelíes Le obligaron A devolver La zona de Gaza Después de la guerra De los seis días No, tenía un aviso Parroquial A ver Lo hacían antes 21 y 15 Juega el José Amalfitani Vélez Aldo Silvio de Malplata Transmite la radio Con el equipo de Vélez Radio Relata a Carlos Martino Y nos fuimos entonces Y nos fuimos Y nos quedamos Para escuchar a Vélez Nos fuimos Volvemos el día martes Si Dios quiere O sea mañana A partir de las 18 Con Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM 1220 Será hasta mañana Y después Todo lo que hemos escuchado Hoy en este programa Respiren Realmente sí Que Dios nos ayude Y no nos desampare Será hasta mañana Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 1º Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 5º Piso 3902 1º Piso 5702 6604 6902 9653 9656 9 whole 3803